bueno familia tenemos las tres mejores cámaras de fifa 23 para todas plataformas y al final del vídeo abriré las recompensas de Raybal que como todavía no estamos en una división ni uno ni dos pues la verdad que tampoco merece la pena hacer un vídeo expresamente para eso vale así que vamos con esta cámara en la que más fluida va fifa 23 esto sirve para todas las plataformas y luego vamos con las dos más competitivas vale vamos a ver las tres mejores cámaras que hay con esta cámara el juego va súper fluido la gente que tenga problemas de que el juego le va a un poquito toco que el juego le va un poquito mal esta cámara le va a ayudar bastante lo que pasa que claro se tiene que acostumbrar como estáis viendo el juego os voy a enseñar los ejemplos para que veáis cómo funciona mira la movilidad que tiene aquí con Messi por ejemplo y tal el juego cambia bastante vale estamos en clases mundiales en juego a bater para enseñaros lo no importa el resultado ni nada vale si lo digo aproximar con la máquina lo que sea que no hay ningún partido importante estamos jugando en clásica esta cámara es clásica altura de cámara 15 y zoom de cámara 2 luego tenemos la otra cámara que es cooperativa que a mí me gusta ponerla en 12 8 esta cámara vamos a ver todo el campo con esta cámara va al juego un poquito quizás más espeso porque carga mucho más también la distancia de un jugador otro es más grande pero fijaros si yo quiero dar un pase allí por ejemplo que lo estoy viendo perfectamente es de las pocas cámaras que te puede dejar hacer ese tipo de cosas vale pero es verdad que a la hora de moverte con un poquito más torpe te va a notar un poquito más torpe y si tienes mala conexión más todavía si tienes buenas conexión esta es la cámara perfecta para ti me intenta decir todas las dudas que tengáis para que directamente la resuelva vale para no tener que estar preguntando y contestando y esperando que yo conteste es una cámara muy cómoda para jugar sobre todo ahora con el meta del juego que es de hacer pases y ver espacio y tal es brutal y la otra cámara que me equivocado la otra cámara es la cámara grúa transmisión tv vale el latán y es 15 0 está probablemente es la más utilizada por los pro player y es una mezcla entre clásicas y cooperativas vamos a ver espacios sin llegar a ver tanto espacio y vamos a tener fluidez sin llegar a ser tan buena como la clásica es una mezcla perfecta esta cámara está muy bien y nos permite ver cositas pero no ves todo el campo como en cooperativa y vamos a tener que tirar un poquito del radar vale vamos a pasar a la pelota a mes y vamos a ver que la movilidad también es muy buena con él aquí veis que bien se mueve mes y pero a la hora de girar el resto de jugadores un poquito más porque yo lo noto eso se nota mucho es como si jugara con un par de milisegundos más de retraso en el juego y tal es un poquito diferente pero bueno la verdad que va muy bien yo recomiendo si vas a empezar a jugar y te quieres adaptar una cámara buena y te quieres poner las pilas para jugar bien ponte directamente la cooperativa en 12 8 y si te puedes adaptar a esta cámara es la mejor que tiene mala conexión vete a la otra cámara la primera que te puesto y ya está vale tampoco hay mucho más que decir vamos a abandonar el partido y vamos a abrir los sobres de rival yo sé que este vídeo ayudará mucho porque la verdad que el tema de la cámara siempre es un problema cuando empezamos con un juego con un cifra sobre todo y esto bastante bueno saberlo bueno tenemos los dos sobres vamos a quitar primero del mercado que creo que tengo los 100 puestos por lo menos si tengo espacio para meter 8 más de la lista de transferibles tenemos cositas por ahí tenemos inversiones vamos con la tienda y a no me tocó con nada ya hice un directo por la noche me gasté 6.000 fifa point y no me tocó nada es increíble vamos con un sobre oro premium pocas posibilidades de que toque algo tocho un jugador normal random no camina de nada aquí es muy raro cuando no te hace esto es muy raro que toque un jugador que valga monedilla bueno algo de dinerillo hay por ahí pero bastante poco bastante poquito esto siempre os recomiendo que vayáis mirando el precio del jugador le dais al triángulo y te compara el precio de mercado este es el único así que puede costar pasta por el sbc que puede salir de marquesina hoy es el único lo mejor que puede costar dinero pero bueno vamos a lo tomar por culo el resto de jugadores me los quedo y tenemos que cambiar de equipo vamos con un mega sobre mis sobre favoritos son el jumbo premium y el nega sobre vamos a ver si este año me acompaña la suerte que siempre me toca aquí cosas tochas no es ni para el tío dios no es ni panel ahora que tenemos por ahí a ver si hay algo que va a dar un poco de pasta increíble tío bueno tenemos dos cazadores se celebra es triste que se celebre que lo mejor que te toque en un sobre sean dos cazadores hostia que es guapa la de la juventud no y vale para estar muy guapa tan guapa que la de vender y el tipo de brasil y bueno no hemos tenido mucha suerte probarlo de las cámaras si tenía alguna duda me lo pone en los comentarios igualmente vale si tenía alguna algún tipo de duda ponerme en los comentarios y voy a intentar contestarlo y tenéis más contenido un poquito más corto en tiktok vale así que nada si queréis seguirme por allí pues lo dicho nos vemos el siguiente vídeo un abrazo